Bueno, entonces tú, Brian, te asustaste. Y yo te asustaste, ¿no? ¿Bian se asustó? Ya le pegaba el carro. Ya le pegaba el carro a la Karina. Ah, sí. Un poquito, faltaba con esas pedrajas. Bocucho, ¿pero cómo está el rollo? Yo pensé que otra clienta llevaba a vos. Eso me imaginé yo también. Pero yo pensaba que la Karina no lo conocía a usted. No, y no conozco a grabar. Sí. Y es que yo te fui a hacer mandado allá y... El error fue cuando vos me llamaste y te contesté. Y te dije que en dónde estaba. Es cierto, ¿eh? Ella no quería que dijera porque ella quería... A discreción, ¿verdad? Sí, pues, es cierto. O sea, que ahorita vos venís bien agotado, ¿eh? Bien cansado. Tuvo que se enojó ella vos y de la nada. Como no se iba a enojar si Brian casi que le ponía el teléfono a la Karina vos. ¿Y qué te decía la Karina vos? Por allá. Ah, que me iba a aliviar todo, ¿eh? ¿Por qué? Dígale, pues, que se va a decir el sombra me dijo, porque me siguen a la vida primada, ¿eh? Yo quiero hacer mis brazos, como... No, 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 no... Sí, pues, la dama, eh. Lo que sí, pues, ¿eh? Sí. Bueno, sí, sí. Usted no cuenta que la quince con ustedes, ¿no? Ah, sí. No, pero ya... Ya había comido el mandado, ya, papá, no. No, papá, no. O sea que, no, no, no. No, niña Cañaca, vos. No, no, no. o sea que solo entraron a ver tele a ver si andaban la cara ni el mismo lo cree es cierto pero, mira a ver si te va a voltear a ver así otra vez yo le quise rogar que no quiso nada vos no quiso claro, vos a la mujer le contenta vos pero te pidió billete o algo vos le dejaste billete o no le dejaste, cuanto le dejaste 200 ah como no hiciste nada solo 200 si ni si se contento no se contento vos Brian y cuanto cobra la Karina dijiste vos vos estas hablando por eso no le gusto si de plano es cierto Brian dice que cobra 400 no le así si cobra acordate mi o sea que no le muy poquito yo te no 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 está jodido pero bueno entonces ahorita lo que va a hacer este mucho gente va a reponerse las energías porque ahorita va a comer ahorita le trajeron el fresco pero viene curado el fresco para reponerse las energías y escuchan un ruido al fondo gente por un motor de plano no hay luz verdad no hay luz 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 están poniendo las plantas es cierto pura fuerza de plantas ahí tienen una justamente pero no la tienen encendida o si? no no la tienen encendida esta es la bombita que está emitida ah si es la bombita si pero vos como fue que vos llegaste a convencerla a ella o como estuvo la plática con ella? ahi la tuve a su casa de ella y es la que está después la dijo a hacer un mandado allá al estadio osea ella fue la que te llevó allá? ah no fuiste vos que elegiste? vámosle ella quería yo no quería mucho ella a ella el rogado se hacía osea que vos dos bien difícil escucha a ella me había vuelto a rogar por mi huevo fui yo loco vos por dios de queja mira si pero yo pensaba que no la solucionan ustedes ya? si si y cuando vio el carro y no si ah si dijo cuando no querías la ley fue? si cuando yo también quiero que ella hacia atrás ah si es? si es cierto si por para atrás yo le dije vamos hombre vamos le dije no me lo creo que es loco mire vaya rato también o ella es cierto y solo digo me voy me voy si y vamos le levantaba y veo que era pura lata que le dejé y había visto no lo necesitaba y nada y que no fue y fue la hamburgia si no es que vos no dices sabes quien tuvo la cola fue Brian porque dijo que hay bastantes hoteles bomba dijo que hay bastantes hoteles y este fijo es un hotel y le dije para hacer hoteles está firme y dijo vamos a buscar vamos a buscar y vamos a la onda también le dijo que había llegado no había pasado bueno vamos a continuar mejor cuando ya estemos en el carro porque aquí hay mucha bulla hay mucha bulla yo no le creo de que dice que le dio 200 que tardes pero nada de nada nada de ñacañaca ah se lo di pero nada o sea porque se lo diste pobrecita me dio lastima a todos les causa lastima la Karina nos causa a boda a boda a boda a boda o sea solo porque te dio lastima nada mas asi si ni aun asi ni la contenteo no lo que pasa es que Brian dice que cobra 400 dice Brian cuantos Brian 400 o 500 400 400 dijo aquel día pero dijo que le iba a subir 100 ah si dijo que iba a subir la tarifa si para la vida porque va superando no esta bien es una mujer emprendedora dice que se esta bañando con aguita de agua enances y eso para que? para estar mas apretada digo hay y toma licuados de pepita de aguacate y eso para que? para lo mismo también como es trobo como es solo huecaro dice que esa receta se le dio una doña de aqui el jabalí dile una amiga de ella o no se la diste vos de casualidad no una amiga de ella pero vos ya le vas a copiar la receta vos hombre ah mi ley osea que agua de a que? se baña con agua de enances y toma y toma y toma licuados de pepita de aguacate mi osea que es para que? asi me dijo ella pero le va a subir la tarifa ajá mi ley si Gucho ya sabe también la receta el digo yo que le la dijo mi ley osea que Gucho si ya tiene su tratamiento de un mes por ejemplo estar tomando eso y bañándose con esa agua ah entonces si vale la pena ya vos? si valen los 500 Gucho porque si porque como el agua enances se le se le se le cierra mas pape como sabes de que cierra mas eso? asi me ya te has bañado vos con eso? no pues si no se te han dicho mi ley osea que si es que nosotros nosotros oímos de una señora de aqui bajo Gucho yo creo que de la misma señora estoy hablando yo creo que si la que hace eso osea que para que apriete mas para que apriete mas ella la que da esos secretos si y ella dijo que ella se los dio a la Karina entonces por eso ya los vale por eso los pide vos? pues yo digo porque y vos no te sacaste de dudas eh? no vos y a ratos dijo que iba a empezar el tratamiento como decía eso Brian? si a ratos dijo pero como sabes de que yo al menos no sabia de que iba a empezar con el tratamiento y ella me contó vos en confianza ahhh en confianza entre amigos agencias guay me llega pero amigos eso no sabia yo gente hasta ahorita de que ustedes están diciendo de que con agüita de nance bañarte y lo que es el que? licuado de pepita de aguacate ajá mire le di esas dos recetas ya vas a tomar vos tambien yo no necesito bañarme ni tomar eso yo estoy virgo todavía esta apretadito a ver me extraña eh? que ustedes no lo estén no es mi problema eran puras casacas porque aquel día los maymas lo llevaban en carreta si pues ya ya hay que ellos querían pero yo fui mero difícil no voy de esos vacilotes solo a bañarnos vamos tis asi quiero no soy de esos vacilotes eh? como vos vos asi es? si les cierra eh? cerra la boca al rato de un cuentazo eh? vamos a vamos a a ver que sucede ahi con las patonas de bansico para voy a estudiar va ya van a estudiar vamos a vamos a ay y entonces que va a pasar con cucho? que va a pasar con cucho lo que esta fijo es de que se quedo ya marvin cuando te mire te va a alegar esto esta fijo marvin es bien pelionero ah si marvin es tan de tan de ya no es pelionero el jodido vos quien? marvin? marvin por todo alega vos aunque ya no esten viviendo ya con el si alega vos si vos esta bueno pues osea porque a brian porque no esta comiendo y no deja comer a brian ah sin paja pues y dice como acusa es cierto porque dice que brian queda de chichispista las carinas un montón de veces pero eso es cierto o casado? no falsedad de el falsedad son falsedad pero y ese dia de que pero porque hay ropa la carina en tu casa? ah porque ella se fue a cambiar vos solo a cambiarse fue osea que vos le quitaste la ropa no hombre vos hombre no yo pregunto no ella entro al cuarto solito ah osea que no la forzaste vos no hombre osea no hombre es a cambiarse pues para explicarte pues porque es mala onda eh ella se entro a cambiar solita al cuarto pero vos no viste nada no 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 dicen que eso es algo mañoso no no se va pero bueno miren pues gente la carina casi que agarró bueno agarró a pedragas el carro pero no le pegó no le pegó que eso fue lo bueno pero y pues alegándome que no se que pues la carina la soca se hace la carina la soca se hace pero pero bueno de todas formas el video ya estuvo ya se grabó ya se lanzó ya dejaron ustedes su comentario y pues nada yo les agradezco a todos por el apoyo igual me gustaría que dejaran su comentario en este video de que opinan por ejemplo si si Jucho si se la echó o no se la echó o si pues es le creen a Jucho de que por por tristeza le dejó por una que por una buena causa verdad haya dejado pues los 200 que sales pero pero bueno ya es cuestión de Jucho bueno no nos vamos a dejar este video hasta acá muchísimas gracias por todo y pues allá allá vienen los aquí aquellos cuates ve esas muchachas que cargan allá atrás de ese cuate ve son pelioneras con la Katy y con la Wendy se agarraron esos dos muchachas que van a ver ah eso ve hay dos muchachas si un muchacho y una muchacha pero en fin vamos a dejar este video hasta acá muchísimas gracias por todo y nos vemos hasta la próxima hasta la próxima